¡Uno, dos, tres! Ubicado a la entrada del pintoresco municipio de Santa Teresa, en Carazo, fue inaugurado este viernes la primera etapa del Parque Acuático Mimados de la Revolución. Que viene, además de darle realza, a darle alegría, más alegría a este pueblo, porque la verdad es que aquí van a disfrutar nuestros niños y niñas, nuestros mimados, los mimados de la Revolución. Para ellos es este gran proyecto, un proyecto que significa reivindicación de derechos. La inauguración del nuevo centro recreativo ha sido de gran expectativa para las familias que desde este fin de semana disfrutan del ambiente y recreación del mismo. Una gran obra, felicitar aquí a nuestro gran gobierno local y a nuestro presidente de la República, a nuestro gran buen gobierno, al Frente Sandinista, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Un proyecto para los niños de este municipio. No solo también para los niños, porque ahí vienen padres de familia también que van a venir a disfrutar con sus niños. El nuevo parque acuático también será de gran provecho para emprendedores del municipio, que podrán llegar a ofertar sus productos a las familias que visiten el centro. Hay un centro recreativo para que los niños vengan a recrearse, ¿verdad? Y es bonito para mi pueblo también, porque usted sabe, ya tiene algo donde todos los fines de semana uno puede venir con su familia a distraerse todo el día. Y es bueno lo que el gobierno impulsó para este lugar, Santa Teresa. Por ejemplo, nosotros las mujeres emprendedoras tenemos 10 años que trabajamos como emprendedoras y hoy esta es otra oportunidad que tenemos de todos los fines de semana al poder venir a vender a este lugar. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.